Estamos colapsados realmente, necesitamos, pidiendo la solidaridad de la gente, se nos pueden donar alimentos para perros o para gatos. Acuérdense que tenemos 35 comederos comunitarios, donde estamos sosteniendo la vida de los animales en situación de calle, que están comiendo mucho más por el frío. Eso se comunica a través de todas las redes sociales que tenemos nosotros, en Instagram, en Twitter, en Facebook o por mail, que nos pueden contactar y así coordinamos la búsqueda de la donación. También se están pidiendo materiales para las cuchas, placas de madera, retazos de chapas, tornillos, tergopor, las bolsas de alimento balanceado, que uno se la acaba y tira, eso también porque recubrimos e aislamos las cuchas, nos vienen bien ese tipo de bolsas. Y aparte, bueno, después para el plan confort, que son almohadones, colchonetas, colchones que los partimos, todo lo que sea, así mantas, todo lo que sea para que tenga una vida más confortable adentro de la cucha del animal. Vecinos y vecinas que quieran colaborar y quieran tener un poco más de información, ¿cómo pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes? Bueno, soy Araf, en Facebook, Instagram y Twitter, nos mandan, pero cuando nos mandan un mensajito diciendo que quieren colaborar, que ya pongan el teléfono, si quieren colaborar con una cucha, que ya pongan el tamaño para que nosotros sepamos qué vehículo hay que conseguir para ir a buscarla. Y bueno, también hay que tener una camioneta con caja abierta, que pueda ayudarnos en los traslados de cucha, porque esta semana, después de la muerte de ese perro por hipotermia, hemos llevado cinco cuchas a diferentes barrios, por peligro de hipotermia en otros. Entonces necesitamos esto, colaboración de alguien que tenga una camioneta con caja para trasladar una cucha o los materiales. Esto nos viene bien. Siempre comunicándose a través de las redes sociales, que enseguida hay seis chicos en redes que están contestando y enseguida coordinamos para buscar las donaciones.